Tú escuchas, Candelazos Tropicales En mil se busca la careta, OT3 en Antibas En mil se busca la careta, OT3 en Antibas Vamos a gozar esta fiesta, porque ella vino y se va Yo la alegra pa' gozar Que ya la fiesta se va, pa' yo no dejará Tú escuchas, Candelazos Tropicales Mi corteja y me embarraza, invítese a tus amigas Porque ya llevo esta danza, vámonos pa' Barranquilla Tú te alegra pa' gozar, que ya la fiesta se va Vaya, bro, no dejará Pa' llevarnos a ti, poco pelandero Los Mujeros, Candelazos Tropicales ¡Cierra la copa! ¡Cierra la copa! Tú escuchas Candelazos Tropicales